En esta cita obligada, como cada año con la cultura, para la presentación de la edición de este 2017 del Festival Internacional de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares, que en esta ocasión está de celebración, se viste de aniversario para conmemorar los 20 años de su existencia. Una edición especial que hemos tratado desde el área de Cultura, desde la Comisión de Cultura, con mucho cariño y deseamos que la programación confeccionada, no sin dificultad, llegue a todos los públicos. Y alguna que otra novedad que ahora os iré contando. Decir que comenzamos este FIMAE el próximo 20 de abril y que hasta el 16 de junio cinco serán los lugares elegidos en nuestra ciudad, los espacios escénicos que hemos tenido a bien incluir en este festival. El primero de ellos, el Teatro Cervantes, como ya viene siendo habitual, un clásico donde todas las actuaciones se celebrarán a las nueve de la noche, desde el próximo 28 de abril, que será la primera, y hasta el 10 de junio las tablas del Teatro Cervantes verán pasar el teatro, los cuentos ilustrados, verán el cantajuegos para los más pequeños, también la ópera, en esta edición del FIMAE tiene cabida, la orquesta sinfónica y el ballet. Esas son las modalidades de arte escénica elegidas y reservadas en esta ocasión para el Teatro Cervantes. Así por encima, obras de teatro, habrá dos obras de teatro de estilo comedia, para los habituales al mismo, también Edipo Rey, el teatro clásico, tiene cabida en esta edición del FIMAE, y el hombre junto a la hoguera de la subdetalía, que también vienen siendo ya unos clásicos en la programación de esta actividad. También el ballet, en este caso a cargo de Ángel Solana y de Marcos Cruz, la sui española y aire, como decía, la ópera, a cargo del taller lírico Lobinópera, La maldición de Hoffman y la orquesta sinfónica Cásturum, el 4 de junio, le hará un homenaje a Andrea Segovia en torno a la fecha de su nacimiento. También, como he dicho, el Canta Juegos para los más pequeños, el 14 de mayo y el cantante Sergio Tudela, un linarense, aunque lleva muchos años afincado en Almería, pero un paisano nuestro, que está abriéndose camino y de qué manera, con paso firme en el mundo de la música y que hemos querido darle una oportunidad, la oportunidad él no la necesita, sino que hemos querido brindarle la ocasión de mostrar su nuevo disco, de presentar su nuevo disco en su ciudad, en su ciudad natal, como él quería. También el pósito, como viene siendo habitual en otras ediciones de FIMAE, tendrá cabida para la música del mundo, para el baile, para la guitarra, para la música portuguesa, para la música de cine, para la música latinoamericana o la sefardí. La Fundación Andrés Segovia será cita obligada con los amantes de la música clásica, de la música, del canto, de la guitarra, del piano, del violonchelo y de todas esas actuaciones tan esperadas, que serán muchas en esta ocasión, hasta el próximo 3 de junio, que será la última de esa Fundación Andrés Segovia. También la Plaza de Toros, como veis aquí me acompaña el broche de oro de esta edición del FIMAE, algo que ya se sabía, que era un secreto a voces, incluso los carteles llevan ya algunos días por la ciudad, pero clausurará esta edición especial de 20 aniversario nuestro querido paisano Rafael, el próximo 16 de junio, en la Plaza de Toros. Para una edición especial, también hemos querido contar este año con un cierre especial. Como novedad, hay un quinto escenario este año en el FIMAE, que será la Plaza del Ayuntamiento, en una actividad que se enmarca dentro de este festival y que hemos decidido llamar Escenario Micro Abierto FIMAE. ¿Qué queremos con esto? Pues queremos que a lo largo de todos estos meses, esa Plaza del Ayuntamiento, la calle, que es el lugar donde yo creo que la cultura llega de mejor modo a todo el mundo, hemos querido que todos los artistas locales, de diversas índoles, de diversas modalidades, muestren su obra. De momento hay fechas cerradas, el día 12, el 20 y el 27 de mayo pasarán por ese escenario de la Plaza del Ayuntamiento, el Conservatorio de Linares, la Escuela de Bellas Artes de Baeza en este caso, también Lucía Marín y su Lobby Opera, la Academia de Danza Piedad, la Academia Musical Linares, la Academia de Danza de Ángel Solana y la Agrupación Musical de Linares, como digo, entre otros. Y desde aquí quiero hacer extensiva esa invitación a artistas locales que quieran participar en ese micro escenario FIMAE, porque lo que pretendemos es hacerlos visibles, darse a conocer los que sean menos conocidos o mostrar su obra, su talento y su arte a aquellas personas que ya tengan también una trayectoria y un reconocido prestigio. Nos da absolutamente igual. Lo que queremos, como digo, es acercar la cultura a la gente, creemos que la calle, que la Plaza del Ayuntamiento es un espacio ideal para hacerlo y, bueno, para que todo el mundo muestre, como digo, su arte y su talento. Desde aquí, invitación abierta a todo aquel que quiera mostrar lo que hace, debe acercarse al área de cultura y seguiremos cerrando fechas para seguir confeccionando ese microespacio abierto FIMAE que ahí sigue hasta el final y seguirá hasta el último día, hasta el 16 de junio. Decir que son muestras que lo que pretendemos que sean, no van a ser grandes recitales, sino muestras de 20 o 30 minutos donde los artistas locales tengan cabida. Así que todo aquel que esté interesado, que se dirija al área de cultura y podrá participar en esta edición del FIMAE de esa manera. Y, bueno, aquí tenéis la programación mucho más detallada, día a día, que no me voy a poner a dar nombres porque al final esto va a llegar a todo el mundo. Vamos a intentar darle una buena difusión. La publicidad estará aquí, estará en las redes sociales, estará en los mupis de los autobuses a partir del próximo 20 de abril y, en definitiva, intentaremos que llegue a todo el mundo, darle la máxima difusión posible y que la gente pueda disfrutar de este modo de la cultura. Decir que muchas de las actuaciones, tanto las del Pósito como las de la Fundación Andrés Segovia, como, por supuesto, las de la calle, son gratuitas para intentar que llegue al mayor número posible de gente. Las ventas de entradas para aquellas actuaciones, como son las obras de teatro o el concierto de Rafael o el cuantajuego, las de Rafael ya están a la venta, y las demás estarán a la venta a partir del próximo lunes 3 de abril. Tanto en las telemáticas, las tengo aquí, las tengo aquí. Como digo, la venta de entrada empezará el próximo lunes 3 de abril a las 11 horas, todo salvo la de Rafael, que como digo, ya están a la venta, empezarán de forma simultánea en la taquilla del Teatro Cervantes, además de en entradas.com. Las de Rafael están también en el Corte Inglés, están también en .dip, están también en Póbulo, servicios turísticos, además de en la página del artista y en entradas.com y entradas.net. Y yo creo que, bueno, que hay una programación extensa para todos los públicos y que iremos degranando y recordando según se vayan acercando las fechas. Aún queda para este arranque y para este comienzo de la edición del FIMAE, como digo, el próximo 20 de abril, pero hemos querido darla a conocer con la suficiente antelación para además poder comenzar con esa venta de entrada. Muchísimas gracias.